Bueno, ya estamos de regreso. Fito Ponce, la línea telefónica. Adolfo Ponce de la Garza, ¿cómo estás? Muy bien, Arrondo. Muy buenas tardes a ti y a todos los que atienden este espacio. Ya veo que te vas a centrar en lo que está pasando en León. Sí, hombre, fíjate que ya tenemos ahora sí la figura del enemigo público número uno de la administración más que recontra confirmada. No creo que nadie le quite el puesto. Y bueno, pues esperar qué es lo que va a hacer el presidente Héctor López Santillana con él. Y te refieres al exgobernador Carlos Medina Plasencia. Exactamente, ¿no? Se está convirtiendo... Superó todas las expectativas de ser el Eugenio Martínez de la administración panista, ¿verdad? Bueno, tú lo llevaste muy chico. Yo lo iba a pensar así como algo como el Ray Sol, una cosa de ese tipo. Pero bueno, sí, o sea, es alguien que tiene que definirse ya, Héctor, que quiere él de sí mismo, de su administración. Y para ese análisis, Carlos Medina le está estorbando. Ya son muchos los problemas que convergen en este personaje. Y sobre todo ya son muchas las acciones en las que este personaje, o de una o de otra manera, se ve inmiscuido que se han estado tomando para dilatar la acción de gobierno o para inclusive frenar la acción de gobierno. Y ahí es donde ya Héctor López tiene que seriamente hacer un análisis. A ver, ve algunos de los casos en los que Medina ha actuado de esta manera, con estas consecuencias que mencionas. Ya lo último, digo, para cerrar con broche de oro es de que ya un golpe como fue el hecho de exhibir que su primo hermano, el esposo de Anacoco Carpio, que es gente totalmente de su grupo político, que fue presidenta del Observatorio Ciudadano, que fue participe de varias formas de, llamémosle, cuidar los bienes desde el punto de vista ciudadano, los bienes gubernamentales. Y nos damos cuenta que a las primeras de cambio se benefician con asignaciones directas, bueno, en construcción de obra pública, pues te está dando debajo de la línea de flotación para la administración. Y ya está siendo marcado. Hay que recordar que esto mismo le pasó en las primeras exhibiciones de esta naturaleza a Bárbara Botello y le marcaron permanentemente su mandato. Lo que está sucediendo ahorita con Carlos Medina, con Red de Recolector, con lo de Portos y Tipitín, con lo de estas asignaciones directas de obra pública, con la parálisis gubernamental a través de las licitaciones y ahora la idea esta del testigo ciudadano, con el enfrentamiento con Luis Ernesto Ayala. A ver, Profito, vamos a hacer un poco de reflexión. ¿Qué está pasando? O sea, Carlos Medina obviamente no es un saboteador profesional que quiera que a Héctor le vaya mal. No. Parece ser que hay dos cosas. Un exceso de iniciativa, un exceso de… Protagonismo. De protagonismo, una gran falta de autocrítica. Y luego una… está desentrenado, está desencanchado. Ya no sabe cómo es la administración pública y menos la administración pública en estos tiempos. Es un poco lo que yo estoy pensando, no sé si tú coincidas. Y tú se conviertes involuntariamente en ese saboteador que ha venido entorpeciendo el gobierno de Héctor López. Así es, así es. Ahora, lo que yo no estoy pensando, digo, sí lo pienso, pero no le doy un peso específico sustancial como para poder decir y justificar que todo esto está planeado y es exprofeso para beneficio personal exclusivamente, económicamente hablando, y de negocios de su alrededor. O sea, no lo veo como tal porque sería demasiado ambicioso y muy débil esa posición. Sí coincido en que es más el que esté desencanchado y en el que esté ya falto de forma para poder estar en un puesto de tiempo completo, que también sabemos no lo está. Digamos, a lo mejor ni es socio de Portos, de García Preciado. Pero es el sistema que conoce, no conoce otro y quiere que lo compren. Dicen aquí está en León y conoce a García Preciado. Y hace que lo vea el diablo el sistema de Portos. Y cuando el sistema es muy bueno. O sea, cuando el sistema es muy bueno y cuando funcionó muchos años y cuando se dejó de funcionar, también es verdad, porque ya lo reconocen ahorita, y que es un híbrido que hizo Bárbara Botello ahí medio raro y que es el que están usando. Entonces, ¿y por qué en las administraciones pasadas lo estaban utilizando? ¿Por qué lo dejaron de utilizar? Y ya lo pasó el diablo, como tú bien reflexionas, ¿no? Decir el simple hecho de mencionar a Portos cuando él mismo ha estado representando a Portos en otras negociaciones, en otros lados. Pasa lo mismo con el recolector y el sistema de basura. Era socio, pero resulta que ya no soy socio. Era empleado, digamos, comisionista. Socio no, porque es una empresa importante. Horacio Guerra Marroquín creo que no tiene socios. Pero digamos que chambeaba como representante, como agente de ventas. Haz de cuenta que era un agente de ventas o un cabildero profesional de la empresa. Entonces, en ese momento, pues, dice que siempre no, pero sale ganador. Ahorita viene con los resultados del Tribunal Contencioso de lo Administrativo. ¿El amparo federal? El amparo federal, les van a obligar al municipio a reconsiderar otra vez lo que es el resultado de la asignación del proceso de la basura. No van a reponer todo el proceso, es verdad. El fallo. Nomás es el fallo, es reconsiderar. Pero es importante, porque puedes renegociar, no renegociar, establecer nuevas condiciones para el contrato. Y la pregunta es, ¿tienen que ser a fuerza ellos los ganadores? ¿O van a ser a fuerza ellos los ganadores? Porque aquí hay un tercero involucrado. A lo mejor le quitas un distrito a Red Recolector, le dejas uno, otro a Giza y un tercero en discordia, ¿no? ¿Y el tercero que fue quien ganó el amparo? Así es. Porque si en ese momento tú ratificas como ganadores a Giza y a Red Recolector, se les cae todo lo que venían diciendo. Toda la argumentación de lo fraudulente, irregular y mal administradora que fue Bárbara Botello, ¿no? Entonces en ese momento dicen, oye, no, no nada más es eso, sino te ratifico. Y le dan alas a la idea que ya late mucho del contubernio Medina-Bárbara Botello. Y luego viene por ese lado, ¿no? O sea, te digo, ya es una, ya no es una piedra en el zapato, ya ahorita es un Vic que hay que quitar o hay que usar o hay que enterrar o lo tienes que elevar. Ya no sabemos qué es lo que pretende Héctor López Santillana con el asunto de Carlos Medina. Pero de que va a ser y es el que va a representar el mayor problema político al interior, ya lo es. Y tenemos que ver qué es lo que pretende Héctor López Santillana hacer con él para darle giro y rumbo a su gobierno. Porque si no, ahí se va a estancar y ya lo estamos viendo. Así es. El tema del testigo social, que parece una ocurrencia más que nada. Mi pregunta es, ¿lo consultó con Héctor López o se lo sacó de la manga ahí en la reunión del Comité de Adquisiciones? Yo creo que es otra de las espontaneidades que salen. No acepta a Héctor López como jefe político, es evidente, ¿no? Sí, no, claro. Y aparte, a ver, ¿qué no tienen ya y son gratis los testigos sociales? Bueno, son representantes que no. No es lo mismo que en la ley establece. El testigo social cobra además, ¿eh? Bueno, va a cobrar. Y los que están ahorita, entonces, son de gratis. Esos son de gratis. Van a título honorífico. Ok, de honorífico. Y esos, ¿qué les van a decir? A ver, yo vengo aquí, les doy mi tiempo, yo estoy observando y de a gratis, ¿y me vas a traer a otro que les vas a pagar? Oye, pues muchas gracias, yo ya me voy, ¿no? Yo ya sobro aquí. O ya somos muchos, como bien se lo dijeron, ya vamos a ser muchos observando. Pero generas un nuevo espacio de polémica donde no había, donde no tenías necesidad de ello. Y yo creo que López Antillana ya no haya ni por dónde apagar los fuegos que Carlos Medina alegremente va esparciendo. Exactamente. Y es momento de que tienen que actuar. Ahora, ¿tiene que ser Héctor el que soluciona eso? ¿Se lo tiene que solucionar el partido, Acción Nacional? Yo creo que no va a ser Héctor en lo personal, porque no puede Héctor en lo personal hacerlo. Yo supongo que deba de ser el partido y debe de ser el gobernador. Porque al final de cuentas, quien lo pone ahí, en la planilla, no es Héctor. Héctor no puso a ninguno. Ese es otro de los problemas que tiene. Que Héctor no puso a ninguno de los de la planilla. Él llegó ya cuando una planilla estaba prácticamente negociada. Así es. Quienes debe de resolver es el partido y el gobernador. Quienes fueron quienes le armaron su planilla. Y quienes realmente mandaron a Héctor por, ahora sí que debateador emergente, ¿no? Y atado de manos. No, y atado de manos y sin aliados, porque tiene más aliados al interior del Cabildo. Carlos Medina que Héctor Flópez Antillano. Todo ese comité de adquisiciones. ¿Crees que esto conduzca a una crisis de mayor profundidad? ¿Que la administración se siga empantanando? ¿Crees que Héctor pueda sobreponerse? ¿Que puede aislar un poco, encapsular a Medina y seguir trabajando? ¿Cuál es el escenario inmediato, Fito? A que debería de aislarlo y que le diera rumbo a la administración. Que no se empantanase, ni que él tirara, llamémosle así, el arpa, para decir, bueno, pues ya navego de muertito y que se haga lo que se haga. Y yo saliendo de los tres años, yo ya me voy, no busco la reelección. Y yo ya me, ahí les dejo su juguetito. Yo no lo necesito, adiós, ahí nos vemos. O sea, eso sería el peor escenario y el más catastrófico para la ciudad. Yo apostaría a que tienen que encapsularlo, tienen que minimizar a Héctor, digo, a Carlos Medina. Y Héctor sí podere empezar a ejercer con el poco tiempo que ya le va a quedar un rumbo y un estilo de gobierno. Muy bien. Pues la verdad, desgraciadamente, todo mundo nos damos cuenta, no existe. Está carente de logros, no hay. Fito, seguiremos hablando de esto, muchas gracias. Y yo creo que va a haber oportunidad de volverlo a comentar y ver si las cosas se encausan por ahí o definitivamente no y aumentan los problemas. Te escuchamos en una semana y te leemos aquí en la página de Zona Franca. Claro que sí, un gusto y que tengas muy buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana y gracias a Adolfo Ponce de la Garza con su comentario, la política del Estado y del León particularmente. Voy a también hacer una pausa en este momento para ver si tratamos de enlazar. Gracias.